Existe un silencio de amor Es un silencio fecundo No hacen falta las palabras Todo se dice en silencio Es un silencio de amor A veces no se escucha nada Queriendo escuchar al amado Él permanece en silencio En un silencio de amor Es un silencio de amor El alma se siente perdida Añora la voz del amado Como en los días de fiesta Y teme no estar a su lado Pero el amado está allí Como escondido dormido En el corazón del alma En un silencio de amor 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 En un silencio de amor